Vale, primer nivel, ¿qué le pasa a ese ratón? La cosa es que aquí yo tengo un regalo que yo me como ahí Y ahora soy, amigo, The Noise Espectacular, amigo, esto es simplemente épico y bellísimo Y recontra épico y bacán, men A mí me sorprende las cosas que hace la gente de esta comunidad Y puedo andarte en el pogo, men No lo puedo creer Y cacha mi town Tengo como una mordida de cocodrilo, men Me convertí en un animal súper lago, men Oye, ¿cómo es que le hago la cuestión con el esqueleto? No, men, ni puedo volar Oye, súper buena la canción de cuando tengo que arrancar ¿Qué pasa? Bueno, aquí igual me morí, pero La cosa es que este nivel lo hicieron para mostrar cómo era el The Noise Y me agrada Démosle ahora con este otro nivelito y vamos a seguir siendo The Noise, men Porque claramente me encantó Aquí no puedo saltar con el pogo ¿Cómo le hago para...? Ah, tengo doble salto Es que estoy espectacular, men Tengo un doble salto muy maravilloso Y aquí espérame que le pego perfecto Hasta con la capa le peguen que soy muy poderoso Destrucción para ustedes Entonces, ¿cómo le hago, men? Es que... Ah, este no escala, men Entonces... Ah, ¡ojo! Tengo otra cosa más bacán todavía ¿Cómo era que hice esto? Entonces, ¿me puedo...? Claro... Ah, ¿me puedo colgar y hacer...? ¡Oh! ¡Pero qué apura! ¿Cómo pasó el hipopótamo para el otro lado, men? No entiendo Ni con el pogo puedo pasar ¿En serio, loco? Este hipopótamo es re poderoso, men Oye, ¿y si le tiro una pisita, men? Ahí... ¡Pam! No le pegué Terrible Démosle ahora con este otro nivel, compañero Sigo siendo The Noise Pero fíjate que este nivel lo hicieron Para poder mostrar al enemigo Que está ahí en la pared Que es The Noise tirando bombitas Contexto Creo que esta era como una cosa Que no habían agregado en el juego Y estaban como en los datos del juego Ya que la puse Creo que era como un rollo así Igual está bacán O sea, esto es para mostrar Pero me gustaría verlo en un nivel A ver este nivel Que tiene una pintaza bastante buena Ah, este es con el gallito ¡Ah, no! Me transformó de nuevo en pepino No puede ser, ven, na Bueno, vamos a tratar de pasar el nivel igual Con Pepinito, men El John Pepinauri Ah, quedé atrapado, men Vale, ahora sí Un poquito más de cuidado Agarro esto ¡Oh, ojo! ¡Se terminó el recreo! ¡Oh, ojo, compañero! Que tengo la tremenda... Tremendo armazón por acá El tremendo armazón, pero El terror de las vecinas, men Me como unas pisitas todas locas Lo malo es que no hay como mucho enemigo Me los quiero madrear a todos A este sí que me los voy a madrear Tenemos que empezar a hacer el volvimiento La volvisión Vale, pasan por los tubos Claramente esto es una recreación del Mario 1 Que no está tan como fidedigna al original Pero me gusta que dentro de esta cosa Tú puedas ser original dentro de la copia ¿Me entendió? O sea, como que no te quiero A ver este nivel Oh, este se ve guapísimo, ven Esta es la etapa del golf, ¿no? Del juego original Es como... Está cerca Ah, estos son los barriles, brother Creo que en este juego me tengo que meter corriendo En el juego original creo que lo puedo tocar Ahí estamos Bien, mirá ¿Cachá la mecánica? ¿Me agrada? Nah, este loco se la mandó, brother Bueno, igual podría pasar acá caminando, supongo Pero me gusta que me haya hecho hacer así como el chavo del ocho, brother Cuidado con el tomate Le pegamos a todo, men ¿Cachaste? Lo destruimos Oh, cuidado con esos marcianos No, los marcianos te buguean y me crachean el juego, men No sé por qué Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado aquí, compañero No, pero no me tires, señor tomate, men Jonathan, pa' afuera, men Pa' afuerita Y aquí hay que tener cuidado con el marcianito Loco, no sé por qué El marciano con esas cosas verdes que te tira Te buguea y te crachea el juego, men Hay un error ahí en la cuestión Lo pasamos por arriba Eso es muy espectacular Me bugueo otra vez No puede ser, men Ah, pero igual pudimos salir, men No Pero cuidado Y ahora sí que voy a pasar con cuidado, loco Es que ahora sí te lo doy firmado Que paso y gano y todo, men Ahora sí que sí, brother Pasamos súper bien Me quemo el poto, no pasa nada ¿Por qué? Porque la meta está acá, compañero Cómete tus vegetales Y buen nivel, compañero Vamos a cachar este otro nivelito, compañero Ahí hay una cosa, no sé qué es Yo paso solamente por acá, baby Vale, creo que hay que pasar por acá abajo Igual me estoy enlaqueando su resto Pizza time, amigo El nivel más bizarro de la historia Démosle ahora con este nivel Que creo que va de destruir Jonathan ¿Pero qué, qué hola, men? Espérame, que... Es que ahí sí, men Voy con el skate, brother ¿Y aquí tengo que subir o no? Ah, no, entrar a la puerta Vale, 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 vale Más Jonathan para destruir, compañero Voy con el skate No pasa nada Espérate, fíjate que podía pasar el nivel inmediatamente Y yo solamente estoy viendo aquí qué cosa hay Mucho tesoro Vale, entró a la puertita Vale, ahí está la cosa Pero, amigo, podía pasar el nivel inmediatamente O sea, ¿qué pasó, brother? A ver este nivelito También mucha destrucción Esto es lo que me encanta de este juego, men Que la destrucción siempre tiene que ir por delante, men Oye, loco A este se le fue la mano, sí Oye, a este loco se le fue la mano, sí Con los Jonathan, men ¿Sabes qué te pasó? Tú odias las piedras, men Oh, no, no, no No, 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 no No alcance Bien hecho Vamos con este nivel, men A ver qué sucede Vale, aquí hay que subir Yo puedo subir claramente Porque soy de noise Soy el ruido A ruido Significa, ¿cierto? Vale, aquí va a dejar de ser de noise Porque, claro El pollo me lo quita Pero no importa De aquí me morí, ¿cierto? Entonces aquí No, pero no, 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 no Y ahora sí Pollito por acá ¿Qué? Se comiendo nomás, mi Ray No pasa nada A ver, aquí Loco, andando en scale Yo soy Tony Hawk ¿Qué pasa, men? Me entregaron una pizza, brother Vale, esto no se puede romper La bombita por acá Perfecto ¿Qué pasa si subo por acá, brother? Ah, mira, ahí hay algo Ah Entonces yo creo que si me tiro por acá Llego Creo que esta es la parte que quería llegar o no A lo mejor la salida está por acá o no Es que no sé si está en la parte, men ¿Será? Ah, sí, sí, mira Llegué, llegué Entonces, ¿para dónde tengo que ir acá? Eh... Para acá Es que al final yo creo que esto me pone arriba del nivel Nomás, yo creo que para acá no es, loco O sea, me tiré por tirarme, men Y de hecho no me debía haber tirado De hecho me he equivocado, bro Espera, me voy a llegar a este loco Porque yo soy terriblemente inteligente Y acá ¿Cómo lo suelto? Ahí está Y acá, loco, me tiene que dar una bombita, bro, men Es que, loco Inteligencia, men Sin IQ no pasa nada, men Vale, y rompo acá con mi poto Mi poto es re poderoso, brother Es que tú no lo conoces, amigo Uy, parto de qué tal No pasa nada Y por acá subimos, men Hay una nave espacial Loco, se pone buena esta cosa, men Cuidado Se puso buena, bruto, men ¿Qué pasa? Ah, pero aquí necesito algo, bro, men ¿Cómo pasó acá, men? Si no tengo nada para pegarle al ratoncito, brother Ah, fallamos Démosle ahora con este otro nivel a ver qué sucede, men Que se ve bien Me gusta Eh... Un nivel vertical, en serio ¿Un nivel para ir para arriba? Pareciera que sí Vale, vamos a tratar de subir por acá Perfecto Y por acá arriba Y por acá también Uy, ojo Encontramos un secreto, men Es que, loco Esa es la diferencia entre un jugador bueno Y un jugador como yo, men Mejor todavía O sea, loco Pero la humildad Siempre por delante Ah... Aquí puedo romper, ¿cierto? Esas cosas Amigos, sí que puedo romper esto, men ¿Cachai, no? Y aquí me voy a la cosita de acá Que me teletransporta Es espectacular, brother Bueno, yo creo que es por acá, men Oye, qué bonita el fondo ¿Sí o no? Es como tropical Como que te dan ganas de ir a la playa ¿Sí o no? A mí me dan ganas, men Aquí... Como que me... ¿Cómo es la cosa, men? Ah, es que cambia la pantalla Cambia la pantalla Y aquí hay una puerta, men Pero esta puerta es diferente a la otra O sea, es como... Yo creo que eso era un error de cámara O sea, no sé si me entiendes Pero yo me entiendo, tranquilo No me entiendas Solo quiere, men Eso es lo importante, men Ahí está el Jonathan Lo golpeamos No pasa nada porque... Bueno, para eso está, pues, loco Yo no hice el juego, men ¿Qué me andas alegando a mí, men? Yo soy un hombre tranquilo, men Pero los videojuegos me hacen violento ¿Te imaginas? La mentira, men Es una broma, bro Loco, es que tú te tomas mucho Las cosas muy a pecho, men Es para abajo, ¿cierto? Amigo, yo creo que es por acá ¡Uh, amigo! Speedrun Buena idea, loco Este me gustó Te queremos, brother Démosle ahora con este otro nivelito A ver qué sucede, men Eh, tengo al hipopótamo Que no sé cómo se pasa este loco, men Bueno, ahí lo pasé, men Lo pasé, pero qué costo, men Y acá creo que tengo que tirarle el loco Pero qué bola, men ¡Ay, me están puro pegando, men! ¡Ah, veo el Jonathan arriba! Le pegué al Jonathan No sé por qué le pegué ahora No sé por qué soy un caballero de la mesa redonda No sé por qué soy un fantasma No sé por qué me morí y reviví No entiendo nada, men El mundo está loco, men El mundo no es lo que era, Charles Buen nivel, te quiero Oye, igual saqué una D Loco recrearon esto El juego de Sonic, men No sé cómo es la ola Porque creo que está el Sonic Adventure, ¿no? Música y todo el rollo Eh, y lo vamos a jugar, men Yo no sé si salí bien por la cosa, men Vamos a suponer que sí Y parece que hay que ir por abajo Esto está ambientado en un nivel del City No sé cuánto, men Night City City No sé cuánto Ya, pero el que sabe de Sonic Me entiende, men Es que yo los Sonic 3D Como que no les di, men Puro Sonic 2D, men Pura vieja escuela por acá, men Pero la cosa es que Aquí vamos, po, men Este... Creo que el Sonic Adventure Si se acuerdan Es que una vez lo jugamos en un directo, men Íbamos andando como en patineta Y después, loco, se salía de la patineta Y me persiguían unos robots Me persiguía incluso, creo, la policía, men Realmente no me acuerdo, men Pero, loco, si tú te acuerdas Te quiero Entonces aquí yo creo que hay que hacer la cosa para arriba Espectacular Uy, calmó que hay una asesina Una asesina Hay una pizza, men Bueno, igual está más o menos por ahí Porque las pizzas tienen salami ¿El salami es una asesina o no? No sé nada, men Pero, loco, lo único que sé es que ¡Claramente tus vegetales! Vale, aquí por arriba Perfecto Estas son como casas Y hay un auto De hecho, men, aquí hay un camión ¡Loco! ¡Qué buena, men! Aquí paso por abajo Loco, entro a las casas Como si... Como Pedro por su casa, men O sea, en cualquier momento, loco Me voy preso Pero preso de tus besos Sería igual buena Tan cerca de tus besos Tengo el poder, loco El poder supremo Y aquí, bueno Se supone que esto es como andar en patineta ¿O no? Como en el Sonic Pero creo que anda como en el comienzo En patineta, men O sea, bueno, aquí no sé Pero andamos igual, men Aquí por acá Y acá por acá Esto tiene pinta de meta Es que mi sentido arácnido Jamás me falla Ahí, de hecho, está Jonathan Vale, nuevamente nos ponemos esto Que debe ser como el skate Hoy estoy cansado, mira Amigo, se viene Amigo, se viene, brother Se viene la escapada épica Se viene el city skate, brother Corre, Don Pepino Como si no hubieras corrido jamás en tu vida, men Como si tu vida dependiera de ello, brother Es por arriba, ¿no? Vale, por abajo, men Entramos al... ¿Cómo se llama? La caja, yo creo Iba a decir el tubo Pero es que no es tubo, men Vale, aquí sí que voy corriendo No sé por qué se para, men No entiendo por qué se para No debería pararse, brother O sea, estamos hablando del juego claramente Así que avanzamos Creo que por acá estaba como el comienzo No, me caí Ah, no No, 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 estoy bien Estoy... Dice app Vale, entonces voy a subir como el abuelo de app No pasa nada acá Bueno, voy a hacer caso a la indicación O sea, si me dice app Y hay una flecha Yo creo que es por acá Amigo, amigo Uy, la hice ¿En serio? Uy, amigo, no se caiga Uy, amigo, llegué Uy, amigo Estoy acá Amigo, he llegado He completado el nivel Bravo Loco, buen nivel Me gusta la recreación en juegos como este tipo, men Muchas gracias, men Te queremos, brother